Don José Luis, le quería preguntar por lo que dijo la vicepresidenta del gobierno, la señora Calvo, sobre que el Partido Popular está, digamos, pues, utilizando las muertes para hacer oposición. ¿Qué opina que una vicepresidenta del gobierno, después de que el Partido Popular, pues esté ahí a toda costa intentando llegar a acuerdos con el PSOE, le lance este dardo envenenado? Bueno, esto es algo que, desgraciadamente, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Hay una permanente llamada a la, digamos, responsabilidad por parte del gobierno hacia la oposición, pero en Madrid hasta el delegado del gobierno interviene para radicalizar las posiciones en frente del gobierno e incluso más Madrid ha pedido o ha denunciado al alcalde de Madrid por, en fin, por usar desproporcionalmente propaganda institucional o algo por el estilo. En fin, estas cosas. El problema es que, en mi opinión, el que hace política es aquel que cuenta de forma incorrecta los muertos. Con los muertos no hay que hacer política, lo que pasa es que no hay que esconderlos. Si distintos institutos públicos, como es el Carlos III, como son, por ejemplo, las funerarias, como son el MoMA, oiga, dicen que hay más difuntos de los que oficialmente reconoce el gobierno, incluso quien sale a dar todos los días cuenta de la situación, creo que señaló recientemente que hay 13.000 muertos, que en fin, ya veremos cómo se dilucida ese asunto, pues el que crispa, el que usa políticamente los difuntos, los muertos, es aquel que no cuenta la verdad, no aquel que exige que le cuenten la verdad. Es decir, que es que aquí estamos con el mundo al revés. Decía Iñaki Gavinondo, creo recordar hace algún tiempo, que Aznar consiguió sacar lo peor que de sí mismo. Bueno, pues a mí me sacan lo peor de mí mismo los periodistas que no cuentan la verdad, los que falsifican la realidad, los que adormecen a la ciudadanía, los que no cumplen con algo que debiera de ser sagrado. Ya le cité en una ocasión a Ana Aret, una filósofa que decía, la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. Y por tanto, aquí lo que hay que garantizar es la información objetiva, y aquí sobran los mamporreros ligados al poder que tratan de sustraer la verdad a los ciudadanos. Eso es lo que yo opino. No utiliza políticamente los muertos que desgraciadamente ha habido en esta pandemia y que podría haberle ocurrido, seguro que en menor grado se hubiera habido un gobierno más eficaz, pero lo que no se puede permitir es que quien no dice la verdad solo sobre los muertos habidos le acuse al que le pregunta de utilizar políticamente los muertos. Claro, es que esto ya debe de ser consecuencia de que el virus le ha dejado algún problema a la vicepresidenta.